Este viernes en una cita con Lima te contamos las actividades que tenemos en los pantanos de Villa por el Día del Niño, un fin de semana cargado de diversión. Además, no te pierdas todos los detalles de la gran final del concurso de danzas folclóricas que será abierto al público.